¿Quieres mejorar tu elasticidad y flexibilidad para poder ejecutar mejor la técnica de patadas en las artes marciales? En el campo de las artes marciales, las patadas son fundamentales e importantes. Esto se debe a que en la mayoría de las artes marciales de combate, los puntos en el contacto se llevan a papel principal. Por esta razón, es necesario que los deportistas sepan cómo entrenar la elasticidad para las patadas de artes marciales. Esto es para que los deportistas mismos tengan una rutina de entrenamiento que ayude a aumentar la elasticidad en las piernas y de esta forma incrementar el rango de las patadas. Antes de hablar de la elasticidad en las artes marciales, debemos saber que la flexibilidad y la elasticidad no son lo mismo, pero ambos conceptos van de la mano en los deportes. La elasticidad es la capacidad de los tendones, ligamentos y músculos de contraerse o estirarse. Pero por otro lado, la flexibilidad es la capacidad que tienen las articulaciones de realizar movimientos de máxima amplitud, silencionarse ni desgarrarse. Para tener una buena flexibilidad en las patadas, es necesario trabajar la elasticidad con estiramientos y ejercicios antes de realizar cualquier movimiento. Es importante resaltar que lleva tiempo y dedicación estirar las articulaciones para llegar a un punto máximo de flexibilidad. ¿Por qué es importante entrenar la elasticidad para las patadas? Al momento de realizar alguna patada, se debe tener una buena elasticidad. Si esto no es así, representa un riesgo para el artista marcial. Ya que si intentan realizar algún movimiento sin tener algún entrenamiento previo, puede haber calambres, lesiones e incluso desgarros. Estos últimos pueden ocurrir en los músculos o articulaciones que se encuentran en las piernas. Es importante saber que en las artes marciales de competencia, las patadas son una herramienta necesaria. Por lo tanto, cada técnica de patada que se realice debe ser llevada a cabo de manera correcta y con el entrenamiento adecuado. De esta forma, el artista tendrá más oportunidad de triunfar al momento de participar en actividades que requieran un buen nivel de flexibilidad y elasticidad. La elasticidad no solo beneficia el aumento de flexibilidad en los músculos, sino que su desarrollo también ayuda con la agilidad y velocidad. Al momento de realizar una patada, si la elasticidad y la flexibilidad de las articulaciones es buena, el alcance de las patadas tendrá mayor amplitud y mejor rapidez de respuesta al realizar el movimiento. La base de una buena elasticidad para patadas en las artes marciales depende de la constancia y dedicación que se tienen en los entrenamientos. Por esta razón, es necesaria la buena ejecución de ejercicios de enlocación y estiramiento. Estos ayudarán a tener una buena precisión, fuerza, rapidez y potencia en las patadas que se realizarán. A continuación, te muestro algunos consejos para entrenar la elasticidad de patadas en tres disciplinas principales de las artes marciales. Patadas en Kung Fu dependen de manera fundamental de una buena elasticidad y flexibilidad. Para entrenar de forma correcta la elasticidad de patadas en Kung Fu, debes centrarte en lograr una buena extensión y flexibilidad en las piernas. Esto se debe a que la mayoría de las patadas en Kung Fu son de un rango medio y alto, pero asegúrate de no forzar los músculos ni articulaciones. Esto puede ocasionar dolores y molestias que pueden terminar en lesiones graves o afecciones permanentes en tu cuerpo. Para empezar, puedes realizar estiramientos en el suelo, sobre una superficie suave. Estos pueden ser en colchonetas o alfombrillas, de forma que el cuerpo descanse sobre una superficie cómoda. Otra forma en la que puedes realizar estiramientos es de pie, manteniendo una buena posición y agarra en el suelo. En esta posición puede ser algún instrumento o superficie que ayude a mantener la estabilidad y equilibrio necesarios para mejorar la enlongación del cuerpo entero. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este video, ayúdame con un like, sígueme, comenta y comparte para seguir disfrutando de este tipo de contenido. Ahora vamos con las patadas en karate. Necesitan un cierto nivel de elasticidad, flexibilidad, equilibrio y velocidad. Para entrenar a estos niveles, debes centrarte en practicar los desplazamientos y cambios de posición. Si se busca realizar las patadas de forma exitosa, el cuerpo debe ser flexible desde la espalda baja hasta la punta de los pies. De no tener una buena elasticidad y flexibilidad, no habrá un buen movimiento ni rotación al momento de realizar las patadas. Otro aspecto que debes tomar en cuenta es el control de distancias y efectividad en las patadas, ya que no es solo lanzar patadas, sino hacerlo con precisión y buen control. Los estiramientos pueden realizarse de pie o en el suelo, empezando desde la cabeza hasta los pies, ya que el equilibrio depende de todo el cuerpo. También puedes mejorar tus entrenamientos con el uso de paletas para aumentar el rango de altitud en las patadas y sacos para patadas si desea aumentar la fuerza y elasticidad. Patadas en King Boxing A diferencia del karate y el kung fu, la elasticidad y flexibilidad no tienen un papel fundamental, sino que la fuerza y agilidad son de mayor importancia. El rango de las patadas en King Boxing es en su mayoría de bajo y medio alcance, ya que son patadas dirigidas hacia el abdomen, pecho y piernas del contrincante. Pero también existen algunas patadas que requieren de mayor elasticidad y flexibilidad en las piernas debido a su amplitud y altitud. Debido a que el King Boxing es una disciplina que requiere un nivel mayor de fuerzas en piernas y manos, los entrenamientos son en su mayoría en sacos de boxeo. Pero antes de ir al saco, debes realizar calentamientos previos de estiramientos en el suelo o de pie. Estos estiramientos son para calentar los músculos y articulaciones antes de proceder a realizar actividades con mayor demanda de fuerza y flexibilidad. Las patadas en el taekwondo exigen una hiperextensabilidad en determinadas articulaciones. Por ejemplo, el entrenamiento de la flexibilidad cobra especial importancia, ya que en un buen nivel de flexibilidad permite una mayor amplitud de movimientos y por ende una mejora de la técnica, pero además proporciona mayor velocidad de ejecución de la misma. En esta disciplina de flexibilidad de la articulación coxofemoral, es indispensable para la ejecución con efectividad de determinadas técnicas. Por tanto, dicha capacidad debe desarrollarse en el taekwondista. Desde sus inicios, dada la involución que puede sufrir la misma si no se entrena y por ser una de las cualidades características de los practicantes de dicha disciplina. Un beneficio adicional que tiene entrenar la elasticidad es que en la vida cotidiana ayuda a la buena circulación de la sangre en el cuerpo. Y no solo eso, sino que también evita esos dolores incómodos en las articulaciones y músculos por falta de movimiento y estiramiento. En definitiva, aumentar la flexibilidad y la elasticidad nos ayudaría en casi todas las tareas que realizamos a lo largo del día, desde salir del coche hasta atarnos los zapatos. La flexibilidad y la elasticidad ayuda a la coordinación, por lo que tendremos menos probabilidades de tener caídas. Además, dada la articulación en una capacidad de moverse en su rango completo, lo que permite, sobre todo con la edad, estar más activos, ágiles y tener menos posibilidades de lesión. Con los estiramientos adecuados, verás su capacidad física mejorada y podrás realizar gestos que antes te parecían imposibles de realizar. Confío en que después de ver este video, empezarás a realizar estiramiento más a menudo. Cuide en su cuerpo y su salud. Es lo único que les garantizará una larga y sana vida. El alojo es el ensayo para la calcutá y esas ingresas. El principio de stretching. No respeto a la calcutá. Cualquier comes a la calcutá. A veces, a veces, a veces, a gente se come right into the gym, o right into the dojo, y se start stretching. You have a tendency to make that muscle tighter If you are stretching cold muscle Warm up first You should stretch and breathe into the muscle You should also There's going to be a way of going about it That can get you more flexible over time But first start out with that This aspect of not stretching cold muscle You should take your time Warm up Stretch Always take at least 10 to 15 minutes to do so